Bueno chicos, mi nombre es Kendra Campbell, quiero dejarlos a todos cordialmente invitados para que presencien este nuevo proyecto maravilloso que se viene por las pantallas de YouTube a cargo de Canal Kaleidos. Este nuevo programa se llama Reina del Café con Ser a cargo de Aska Sumatra, lo vamos a pasar a morir, un nuevo proyecto, una nueva etapa en lo personal, así que ya lo saben, la invitación está hecha, suscribirse a Canal Kaleidos. Y que va a revolucionar todo el ambiente, Reina de la Noche a cargo de Aska Sumatra chicos. ¡Es el reality! ¡Suscríbete! Y te meto la weá ahí mismo. Y entraba en el de acá así. Así, pa, su chanchazo. Y te ponen a la vieja la vieja, hostia. Dios mío. Dios mío. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.